Aleluya Mi pasos dentro, mi pasos yo Mi pasos dentro, mi pasos no Yo digo Aleluya, yo digo Gloria a Dios Yo digo Cristo salva, yo digo Amén Mi pasos dentro, mi pasos yo Mi pasos dentro, mi pasos yo Yo digo Aleluya, yo Gloria a Dios Yo digo Cristo salva, yo digo Amén Yo digo Aleluya, yo digo Gloria a Dios Yo digo Cristo salva, yo digo Amén Gloria a Dios Cristo salva, yo digo Amén Cristo salva, yo digo Amén Cristo salva, yo digo Amén Mi pasos dentro, mi pasos no Yo digo Aleluya, yo digo Gloria a Dios Yo digo Cristo salva, yo digo Amén Mi pasos dentro, mi pasos no Mi pasos dentro, mi pasos no Mi pasos dentro, mi pasos no Yo digo aleluya, yo digo gloria a Dios Yo digo Cristo salva, yo digo amén Yo digo aleluya, yo digo gloria a Dios Yo digo Cristo salva, yo digo amén Yo digo amén Yo digo amén